Que una de las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras también es nuestra sanidad pública, que hoy estos años hemos visto como poco a poco se iba deteriorando y justo cuando más falta nos hacía, pues ha colisionado y en especial en el Hospital Severo Ochoa hemos pasado momentos especialmente dramáticos. La verdad es que, bueno, los que vivimos en Leganés, también con las residencias de mayores, fundamentalmente en las primeras semanas, pues han sido momentos muy duros, muy desagradables en los que gracias a los trabajadores y las trabajadoras, incluso aquellos oficios que están más denostados como los trabajadores de la limpieza, por supuesto, por no hablar de los sanitarios, Bueno, pues han dado la cara y al final han sido los que han protegido a la ciudad de Leganés. Por lo tanto, este primero de mayo vaya nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que esto sea un poco más fácil. Tengo que decir, de cara al optimismo, que ya la situación fundamentalmente en el Hospital Severo Ochoa ha mejorado bastante y, bueno, pues parece que nos vamos haciendo con esta pandemia. No hay que relajarse, pero, bueno, conviene conocer que va mejorando la cosa y que el sufrimiento se está aliviando. Sí, bueno, yo me quería sumar a ese abrazo, a ese homenaje, especialmente a los sanitarios, y hoy hemos visto cómo en esa performance que ha querido montar otra vez Isabel Díaz Ayuso, que hemos visto por qué no quería comparecer en la Asamblea, porque cada vez que habla sube el pan, y el último pleno, que yo estuve presente ahí diez horas escuchándola, hemos visto que, de nuevo, bueno, pues se ha montado ahí como una especie de acto multitudinario que contraviene todas las indicaciones, ¿no?, y cómo la han recibido los y las trabajadoras de la sanidad al grito de sanidad pública. Y me gustaría apuntar una cosa que últimamente se les ha llamado siempre héroes, y me parece que, independientemente de que haya mucha gente, obviamente, que lo hace con buena intención, creo que a veces la categoría de héroe es una forma de anular a los profesionales sanitarios en tanto que trabajadores y que personas, porque si son héroes están endiosados, y si están endiosados nos olvidamos de los problemas terrenales, de la falta de materiales, de la falta de recursos, de la precariedad, de la no renovación de los contratos, y esa idea de héroe permite que nos olvidemos de todo eso y que incluso a los que pretenden y quieren acabar y destruir con la sanidad pública se puedan sumar a un aplauso, porque es una suerte de aplauso unitario en favor de los héroes, que es una cosa como muy abstracta. Y creo que hay que reivindicar su trabajo, reivindicarlos en tanto que trabajadores y personas que tienen derechos, que tienen que tener buenas condiciones de vida y buenas condiciones laborales, y que no se puede permitir que aquellos que quieren destrozar las condiciones y ese derecho que es de todos y de todas y sus condiciones laborales, se puedan permitir el lujo de salir a aplaudirles y llamarles héroes. Totalmente de acuerdo. Conectamos hoy, en un primero de mayo, que tradicionalmente suele ser un día de reivindicación y de lucha en las calles, con afluencias desiguales a lo largo del tiempo, pero siempre suele ser un día reivindicativo. Decía Marcelino Camacho que todo lo bonito y lo bueno de la vida lo hace el trabajo. Decía a aquellos que lo conocimos que si uno pone un montón de dinero delante de un ordenador es incapaz de producir absolutamente nada en este ordenador. ¿Crees que sigue vigente esta afirmación, Jorge? Bueno, lo que está claro es que en el modo de producción capitalista en el que vivimos, aquellos que generan la riqueza, que es una riqueza social y riqueza como capital, es la fuerza de trabajo puesta a trabajar. Y aquí, a raíz de lo que estás diciendo, de que si tú pones todo ese dinero al lado de un ordenador, no produce nada, nos debería llevar a una reflexión de la situación actual, bueno, actual y digamos la neoliberal, donde yo me pregunto en qué momento todas estas acusaciones que lanzan desde el campo del liberalismo y desde esa hegemonía neoliberal, según la cual acusan a aquellos que quieren vivir del dinero de otros, aquellos que quieren vivir de una paguita, y por lo tanto la libertad se asocia a bajar impuestos, en qué momento fueron los de arriba, dejaron de ser aquellos que vivían del trabajo de otros. Y empezaron a ser los de abajo, en qué momento los que crean la riqueza dejaron de ser los trabajadores y empezaron a ser los inversores. Aquí ha habido todo un cambio, una transformación cultural y antropológica que, paulatinamente, ha ido colocando las posiciones de tal manera en la que la libertad es bajar impuestos y, por lo tanto, los que generan la riqueza son aquellos que invierten dinero y los trabajadores han como desaparecido. De alguna manera, te hacen un favor, se presenta la situación de tal modo en el que te hacen un favor si consigues tener un trabajo. Ya no eres tú el que estás produciendo y hay otro que, de eso que produces, extrae una ganancia y, por lo tanto, hace falta servicios públicos impuestos para, de alguna manera, tratar de equilibrar un poco la balanza a través de los derechos sociales y los servicios públicos. No, no, no. Esa ofensiva neoliberal lo ha convertido de tal manera en la que se podría sintetizar como una especie de date con un canto los dientes si tienes un trabajo. Y cada vez se va rebajando más. Mejor tener un trabajo que no tener ninguno, que fue el mantra de la anterior crisis de 2008. Y cada vez se va rebajando más. El otro día ha salido una noticia como mucha gente empieza a encontrar, porque Amazon ahora, digamos, ha crecido y ha aumentado, se ha aumentado en 25.000 millones de dólares, creo, la riqueza. Y mucha gente se ha ido buscando la vida como repartidor, poniendo su coche, poniendo la gasolina para repartir paquetes. Y cómo la situación de desesperación va desplazando la situación y el sentido común hacia posiciones donde cada vez se aceptan de mejor manera peores condiciones, ¿no? Y eso donde, uff, al menos consigo algo. Claro, en una sociedad de trabajadores, si no tienes un trabajo que te permite acceder al dinero para comprar cosas, te conviertes en una mercancía obsoleta. Y, por lo tanto, si no consigues un trabajo, te quedas fuera. En esa sensación de estar en el alambre, de cada vez más gente, más partes de la población están en el precipicio, o retomamos un proyecto que ponga en el centro a la libertad, que garantice, que genere un anhelo para la mayor parte de la población, de que es posible mejorar la vida, de que no es necesario que esto se convierta en unos fuegos del hambre, o si no, esa situación, esa especie de, digamos, de economía del sacrificio, donde ya ni siquiera es una economía del goteo, donde antes se decía, bueno, si le va bien, si se maximizan beneficios privados, eso va a ir goteando a la sociedad y al final los beneficia a todos, ¿no? Nunca fue cierto. Pero es que ahora ya directamente no se guardan ni las apariencias, es directamente una economía del sacrificio, donde se acepta una especie de darwinismo social, donde, mira, si no consigues respirar, si no consigues salir adelante, es tu culpa. Porque no has sido capaz de aprovechar las oportunidades del mercado, ¿no? Y, por lo tanto, no te quejes ante nadie. Si tú no has sido capaz de buscarte la vida, de ser responsable de ti mismo, no tienes que quejarte ni buscar explicaciones ante nadie, ¿no? Dependes de ti mismo, ¿no? Es una especie de, como digo, de economía del sacrificio y que se ha instalado como una especie de califato neoliberal, donde aquel que no es capaz, pues se queda afuera y te sacrificamos y no te quejes, ¿no? Y, entonces, convive, y con esto termino, ¿no? Una mezcla de una defensa ultranza, ¿no? De esta defensa ultra de la libertad como desmantelamiento de los servicios públicos, de los derechos sociales, al mismo tiempo que un aumento cada vez mayor en la desigualdad, ¿no? En la desigualdad de posesiones, en la desigualdad de oportunidades y en la desigualdad de condiciones. O rompemos ese mecanismo y, por lo tanto, introducimos un concepto de libertad que sea libertad de todas las personas y no solo de aquellos que tengan dinero para poder comprar, o si no, esa espiral del cono dado vuelta de Dante se va a ir intensificando y más todavía con lo que va a venir después de esta crisis. Sí, porque muchas veces hablamos de volver a la normalidad y no recordamos que la normalidad era demasiado precaria y demasiado desigual antes de la crisis del coronavirus. Todos preveemos que se van a movilizar importantes cantidades de dinero público y habría que intentar orientar nuestra industria hasta hacia un sentido o nuestro país, la economía de nuestro país en un sentido o en otro. ¿Qué crees tú que es imprescindible para nuestro país de manera inmediata y de manera estratégica? Claro, estamos en una situación... Hoy el Gobierno anunciaba, ¿no? Creo que era que se va a aumentar el gasto público en 10 puntos y los ingresos se iban a reducir, si mal no recuerdo, en otros 10 puntos. Bueno, en esa ecuación el resultado es muy simple. ¿Quién va a pagar esto? O se pagan con recortes y austeridad o se extrae ese dinero de aquellos que a día de hoy no pagan lo que deberían pagar de manera progresiva y de manera proporcional. Es decir, si no queremos que medio país se quede fuera, hay que redistribuir la riqueza. Eso por un lado. Pero por otro lado, es fundamental que de aquí, de lo destruido, seamos capaces de construir mejor y de salir mejor y de ir paulatinamente al mismo tiempo que se va rescatando, ir paulatinamente virando hacia un modelo productivo que no sea tan improductivo. España es especialista en sectores productivos intensivos, en sectores productivos muy poco productivos. Ahí hemos visto el turismo, como decía Cristóbal Montoro, que estaba en contra de aumentar los ingresos fiscales porque decía que una de las claves competitivas de nuestra industria como la del turismo era precisamente el de evaluar las condiciones de vida que permiten la hostelería que tiene unos sueldos de media más bajos. Exportamos cerdos. Somos, como digo, intensivos en sectores que son insostenibles y que además son muy poco productivos. Una de las elecciones que tenemos que tener en Europa y en España es primero la relocalización. No puede ser que con toda esta pandemia hemos visto que al principio no éramos capaces ni de conseguir gel ni mascarillas. Así que especializarnos en sectores, no sé, el sector biosanitario y por supuesto, y esto ya no es que lo diga yo, ha salido un informe reciente de la Comisión asociada a la Comisión Europea donde se indica primero que los que más van a sufrir esta nueva crisis va a ser la juventud, van a ser las mujeres y aquellos que ya cobran salarios bajos y que además lo van a sufrir más los países del sur mediterráneo, es decir, nosotros, Italia y sumado a Irlanda. Y una de las salidas que se comenta es la necesidad de crear un gran acuerdo verde. Claro, esto puede sonar muy bien y todos podemos estar muy de acuerdo, pero el problema es que para hacer esto hace falta invertir mucho dinero y esa inversión de mucho dinero no va a venir por la bondad de grandes inversores privados, eso es mentira, no ha sucedido y no va a suceder, o se orienta desde el sector público y eso no significa un plané, es decir, meter dinero público para tratar de revitalizar sectores como el ladrillo y el pelotazo urbanístico, no, no, o se mete dinero público en invertir en sectores que aumenten la productividad, que aumenten la riqueza del país y por lo tanto se puede repartir más riqueza y estoy hablando en todo el sector de las renovables, en rehabilitación de edificios, que genera una inversión que a su vez tiene un retorno, lo decía Cañete, por cada euro invertido en renovables retorna un euro y medio retornan dos euros y por lo tanto reduce la dependencia energética de nuestro país y eso solo se puede hacer inyectando dinero y ese dinero tiene que salir de algún lado y eso significa aumentar los impuestos de manera proporcional y progresiva y eso por lo menos equipararnos a la media de la Unión Europea por lo menos que debería ser más y por lo tanto ir saliendo un modelo muy centrado en el pelotazo, muy centrado en el turismo y anteriormente centrado en las infraestructuras e ir virando hacia sectores más productivos y yo aquí metería una cosa que normalmente la gente se ríe o alguna parte de la gente cada vez menos afortunadamente se ríe porque le suena como a broma España debería ser puntera en la industria del cannabis primero por la demanda interna segundo porque nos permitiría producir y exportar y además porque es que está demostrado ahí donde se ha regulado en Estados Unidos que los empleos que genera los salarios son de media más altos que la media así que no me digas que no sería hermoso producir cannabis y exportárselo a Holanda a mí me parece una brillante o sea que me parece una muy buena medida de hecho tiene otros beneficios asociados a estos como por ejemplo no tener a todos los cuerpos de policía persiguiendo personas con dos o tres canutos que esto lo vemos en los ayuntamientos en las ciudades como gran parte de nuestros efectivos se dedican a estas cosas que bueno desde mi punto de vista pues no debería no debería de ser así y además reduce perdón no no digo que además reduce el consumo entre menores porque la ilegalidad lo que hace es facilitar el acceso a los menores y por lo tanto regulándolo impides que los menores puedan acceder y facilite digamos pone las condiciones para que los usuarios adultos accedan a un producto con un certificado de calidad y no que le vendan cualquier mierda volvemos al empleo si te parece continuamos con el empeleo mejor dicho hablamos de empleo verde define un poco más qué tipos de empleo son verdes quiero decir desde el punto de vista municipal ahora estamos elaborando planes para facilitar la salida de esta crisis y es uno de los grandes debates qué es el empleo verde en qué consiste y hacia qué sectores más allá de la rehabilitación de nuestros barrios viejos que es algo que todos que coincidimos todo el mundo pero qué tipo de industrias serían las que nos interesarían a las ciudades implantar aquí en el territorio pues a ver pues obviamente el tema de la rehabilitación de edificios es fundamental porque primero toda esa fuerza de trabajo que está en el sector de la construcción en lugar de estar digamos trabajando para el boom inmobiliario se pondría a trabajar para rehabilitar esos edificios y eso genera todos situaciones buenas porque reduce la factura de las familias reduce la dependencia energética y genera un empleo que además es un empleo de más calidad luego por supuesto todo lo que tiene que ver con las renovables con las energías renovables no puede ser que países como no sé como Inglaterra o países como Alemania produzcan más energía fotovoltaica que España cuando España tiene un sol que está desaprovechado en todo ese sentido y luego también todo lo que tiene que ver con la economía circular y eso como digo al final se trata de invertir dinero público en esos sectores pero yo creo que hay un problema anterior es decir yo creo que sobran o hay muchos diseños que están ya muy bien diseñados por gente que sabe muchísimo y que se proyectan como como desea digamos como como que la situación el arquetipo el esqueleto está ahí el problema es por qué no sucede por qué no hemos sido capaces de convencer a una mayor parte de la población todavía para que entendamos que el horizonte va por ahí y que hay que dejar de apostar por los sectores muy poco productivos como el turismo como el pelotazo las infraestructuras etcétera etcétera y ese es el gran problema si el diseño ya lo tenemos hecho la pregunta es por qué no hemos sido capaces de convencer y cuando digo somos no estoy diciendo en clave de partido sino en términos generales y no son ni siquiera solo en España sino en términos también europeos incluso en términos en Estados Unidos por qué todavía no se ha sido capaz de plasmar eso en una en una realidad cuando todo lo que se pone encima de la mesa es beneficioso genera mejores trabajos mejores salarios más sostenible y por qué eso todavía se sigue votando y siguen ganando todavía candidatos y fuerzas políticas que van en dirección totalmente opuesta a todo esto por qué todavía no se ha apuestado de manera definitiva por una movilidad sostenible cuando está demostrado que invertir en transporte público también tiene un retorno y además mejora la salud o invertir en un circuito agroalimentario de proximidad que permita a los pequeños agricultores de la zona generar un tejido rural más fortalecido y es ahí donde yo creo que más allá de una especie de pedagogía o de explicación detallada de qué sectores serían que por supuesto es necesario pero que creo que se ha hecho bastante nos falta conectar eso con el deseo con hacerlo deseable y ahí yo creo y aprovechando que es el primero de mayo habría que preguntarse en qué momento el movimiento obrero dejó de representar el proyecto de la libertad y en qué momento fueron los liberales quienes se apropiaron de la idea de libertad y ahí creo que hay dos o al menos dos motivos uno es porque se renunció de manera voluntaria yo he tenido debates y discusiones con gente que me decía que la libertad es sinónimo de liberal y que la libertad es una cosa que defienden los liberales y en esa dicotomía donde uno defiende la igualdad y otro defiende la libertad ahí se pierde la libertad es indisociable de la igualdad y viceversa porque la libertad para poder existir tiene que ser una propiedad que pueda ejercer cualquier persona y no solo aquellos que tengan el dinero suficiente o logramos conectar de nuevo igualdad y libertad en un mismo proyecto o si no siempre nos vamos a quedar con 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 iniciativas cojas con iniciativas que buscan simplemente convencer cuando lo que tenemos que generar es una identidad y un anhelo y un instinto de libertad todo eso yo creo es lo que se ha perdido y lo que lo que tuvo en su día el movimiento obrero porque el movimiento obrero jugaba con esa tensión entre reivindicar el orgullo de ser trabajador junto con la aspiración y el horizonte por dejar de serlo y por emanciparte de unas relaciones de dominación capitalista que te impiten poder desarrollarte cómo recuperar esa especie de mojo de Austin Powers cómo recuperar esa capacidad de enamorar de nuevo y es ahí donde yo creo que es fundamental recuperar la cuestión de la libertad la cuestión de aunarlo con la igualdad y cómo enfrentarlo a un proyecto neoliberal que hoy podemos decir que está en crisis pero que cuidadito porque todos los rescates que va a haber a las líneas aéreas al sector de los turoperadores del turismo etcétera es que es que es posible que estemos poniendo dinero público para que luego al final los beneficios acaben privatizando ¿no? socializando pérdidas y beneficios privatizando porque otra mentira que hay que no desmontar porque no se desmontan sino digamos desplazar es esa idea de que unos defiendan al Estado y otros defienden la libertad de mercado eso es mentira el mercado el capitalismo es indisociable del Estado el Estado el neoliberalismo es puramente intervencionista en la economía lo que pasa es que lo hacen beneficio de unos intereses muy concretos cuando se le bonifican impuestos a los más ricos se está interviniendo cuando se mete dinero a la concertada a la educación concertada en lugar de la pública se está interviniendo cuando sale ahora la patronal de los constructores diciendo dame paguita para mantener mis beneficios para que la gente compre casas se está interviniendo cuando se le mete dinero a las salarinias se está interviniendo lo que pasa que eso hay una lucha discursiva eso se llama salvar a la economía en cambio darle dinero a la gente para que tenga dinero en el bolsillo y para que pueda vivir eso se llama paguita y por lo tanto depender del Estado cuando es las grandes empresas son las primeras que dependen del Estado creo que ahí hay toda una batalla cultural discursiva que es a la vez una batalla material que es la misma que creo que llevamos varias décadas perdiéndola y que y que o nos ponemos las pilas o si no en esta vuelta de tuerca neoliberal salida de esta crisis del COVID-19 como digo se va a intensificar esa economía del sacrificio y esta especie de califato neoliberal ahí tenemos a la señora Ayuso la señora Ayuso la mejor representante de esta idea tanto es así que incluso en la época del boom no conozco ninguna constructora de las grandes que no viviera del dinero público que no quien si no paga los nuevos puentes los aeropuertos que se han construido sin que nos hicieran falta y todas las inversiones que se han hecho dilapidando dinero público esto es así cuando va bien y cuando va mal lo extraño es lo que tú señalabas que en qué momento nos han convencido de que esto era al revés de que los que vivimos del dinero público somos los que menos recursos tenemos volviendo hablas mucho de inversión ¿crees que deberíamos plantear un escenario similar al de la segunda guerra mundial para reconstruir Europa? lo digo fundamentalmente porque también has introducido otro término que es el de la productividad y en aquella época el secreto del ascenso de las condiciones laborales en cierto modo fue el reparto de la productividad crecían los beneficios y también crecían los salarios y esto era por la inversión en tecnología fundamentalmente explicado así de una manera tosca si quieres ¿crees que algo así es lo que haría falta y cómo aumentamos la productividad en este momento? ahí es eso es eso es fundamental lo que comentabas los liberales siempre dicen no mira la reducción de la jornada laboral se ha conseguido por el aumento de la productividad eso es una verdad a medias porque el aumento de la productividad que no tiene nada de malo en sí mismo la productividad es la capacidad de poder producir más cosas con menos tiempo humano trabajando es decir liberando más tiempo de la necesidad de tener que trabajar para producir lo mismo ahora que ese tiempo liberado se democratice o no se democratice depende de una cosa que se llama conflicto y que se llama de la capacidad la fuerza que tenga la parte de la sociedad que quiera que eso se reparta que esa productividad se reparta claro tú ponías el ejemplo de la segunda después de la segunda guerra mundial lo que pasa que ahí el movimiento obrero era bastante fuerte y además existía una cosa que era fundamental para entender esta especie de dialéctica existía una cosa que se llamaba la unión soviética y no lo digo por entrar a ver si la unión soviética dentro era un proyecto deseable o como acabó no no pero es que su mera existencia permitía que aquí frente al miedo no vaya a ser que su avance no vaya a ser que su avance permitía una mayor capacidad aquí para poder presionar y para poder por lo tanto repartir mejor esa productividad la idea es cómo se puede repartir hoy esa productividad dónde está digamos la fuerza de la fuerza del trabajo cómo de qué manera se puede coaccionar aquellos que la quieren acaparar en bolsillos o en digamos estamos en cada vez menos manos el otro día lo comentaba la desigualdad de posesiones en España no ha parado de crecer desde el año 2014 al 2017 casi se ha doblado la posesión en menos manos creo que era cuánto era creo que los hogares más ricos el 20% de los hogares más ricos poseían 15 veces más que el 20% de los hogares más pobres y en 2017 esa proporción era de 28 veces más así que ha habido un proceso de constante expropiación que eso es una palabra que siempre se utiliza cuando decimos cuando se dice hay que expropiar eso para el bien público pero es que el capitalismo es el capitalismo nace expropiando el capitalismo nace expropiando aquellos bienes que eran comunes los cerca los privatiza y obliga a la gente que se queda sin nada tener que buscarse la vida y trabajar para otros así que el capitalismo es un constante proceso de expropiación David Harvey el urbanista marxista lo llama acumulación por desposesión una constante acumulación por desposesión que ¿qué genera? genera un escenario donde cada vez más partes de la población se encuentran desvalidas y por lo tanto tenemos una situación paradójica una sociedad donde cada vez se puede producir más con menos gente teniendo que trabajar pero que eso se traduce en un aumento de la precariedad en los últimos años desde el año 1990 hasta ahora el 60% de los trabajos creados en los países de la OCDE son trabajos llamados no estandarizados es decir temporales parciales y autónomos sin trabajadores esos son trabajos que te generan primero generan inseguridad generan incertidumbre y por lo tanto impiden que la población que la gente pueda construir una vida con garantías y con cierta seguridad alrededor del trabajo esto genera como decía antes una especie de los juegos del hambre y una economía del sacrificio donde nadie se quiere quedar atrás y por lo tanto todo el mundo va corriendo y cada vez más gente se va quedando más atrás pero se sigue no aceptando pero se sigue instalando unas condiciones de vida que impiden que cada vez más parte de la población pueda vivir con dignidad es decir el trabajo ya no es una garantía y tener un trabajo tampoco te garantiza una vida esto lo dicen todos los organismos claro la pregunta es si el trabajo ya no es la condición de ciudadanía que te permite estar integrado en la sociedad si el trabajo ahora se convierte en una especie de favor que te hacen la mejor política social es crear empleo que dice siempre el PP como que se te está haciendo un favor entonces habrá que buscar nuevas formas de garantizar la seguridad y nuevas formas de garantizar la certidumbre y nuevas formas de repartir esos beneficios ese aumento de la productividad por eso yo insisto mucho en la idea del derecho a la existencia que vendría a ser hoy lo que ayer fueron las 8 horas laborales si ayer hace muchos años que hoy se está perdiendo de hecho si se luchaba por conseguir las 8 horas laborales hoy hay que empezar a luchar por el derecho a la existencia y que es el derecho a la existencia el derecho a la existencia es el derecho a la vida el derecho a derechos incondicionales por el hecho de existir tengas o no tengas trabajo y que esto te permita tener un suelo mínimo de condiciones de vida que te permiten hacer aquello que se señala como malo de la renta básica cuando dicen hay que acabar con los efectos perversos de la renta básica que desincentivan la búsqueda de trabajo cuando están diciendo eso lo que están diciendo es hay que evitar que la gente tenga condiciones para poder rechazar la precariedad eso es lo mejor que puede tener los derechos de existencia la capacidad de rechazar el trabajo precario y eso además no solo es justo para llevar una vida digna eso además hace aumentar la productividad porque recordemos que la inversión en tecnología no la invierte el capital porque les gusta el progreso esa idea que ponen de estamos a favor de la luz eléctrica y los que están a favor de mantener las velas el capital solo invierte en tecnología por una razón para competir mejor y solo invierte en tecnología si le sale más barato que el trabajo que paga es decir lo único que busca con la inversión en tecnología es reducir el trabajo pagado si los salarios son bajos si la gente está desesperada no le va a salir a cuenta de invertir en tecnología así que es necesario elevar el nivel de vida de la gente para poder rechazar el trabajo precario y por lo tanto obligar al capital a salir de su caso al capital si podemos rechazar el trabajo precario y por lo tanto rechazar la coacción el capital se va a tener que poner las pilas y tener que buscar nuevos sectores productivos y tener que invertir en tecnología y solo trabajo precario solo con la capacidad de poder rechazar las condiciones miserables de trabajo es posible aumentar la productividad y por lo tanto cambiar el tejido productivo siempre dicen la clave está la formación eso es falso claro que la formación es importante pero formación sin estructura productiva no sirve de nada no sirve absolutamente de nada de hecho España es el país con mayor porcentaje de población sobrecualificada es decir que no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades todo ese mantra que se utilizaba ese mantra reaccionario y servil es al revés es que tenemos un mercado laboral que está por debajo de nuestras capacidades tenemos un mercado laboral que insiste en someter a la población española a tener que trabajar en trabajos de mierda porque hay algunos que siguen viviendo y extrayendo rentas como la economía rentista y el pelotazo de todo este modelo por eso es fundamental poner las condiciones de vida de una población para que no tenga miedo porque sin miedo y por lo tanto con la capacidad de rechazar la precariedad es como podemos avanzar en cambiar la estructura productiva de lo contrario se van a seguir insistiendo en los mismos sectores en las mismas condiciones y en las mismas situaciones por poner dos datos en España más de la mitad de las horas extra no se pagan y no se pagan porque la gente tiene miedo ¿por qué? porque entre el paro y la precariedad aunque la precariedad hay estudios ya que lo demuestran que es más perjudicial para la salud que el paro hay un estudio de la London School of Economics que lo comenta te obliga y te coacciona a tener que elegir situaciones miserables el 80% de las ofertas laborales no te indica el salario que vas a cobrar esto antes del COVID-19 y alguien podría decir no, pero tú eres libre de no coger un trabajo tú eres libre de rechazar un trabajo igual que el otro es libre de despedirte del trabajo esa idea happy flower de los liberales de todos somos libres bueno, todos somos libres nadie te pone un episodio en la cabeza pero nadie es libre de no trabajar y cuando las condiciones son precarias te obligan a tener que coger cualquier tipo de trabajo eso se llama coacción y eso es la coacción de la precariedad que tenemos que poner tenemos que poner el centro tiene que ser poner condiciones de vida garantías de vida para poder rechazar eso y eso en mi opinión no solo se va a conseguir con derechos en el trabajo sino con derechos frente al trabajo y por lo tanto eso no significa aumentar la vagancia la gente quiere sentirse realizada la gente quiere aportar a la sociedad lo que va a permitir eso es rechazar este tipo de condiciones miserables de precariedad y quien esté en contra de esto es que está a favor de la precariedad por lo tanto yo creo que eso es lo que hay que reivindicar derechos de existencia para poder rechazar las condiciones de mierda que tiene que aceptar mucha gente hoy en día porque no le queda otra opción si me permite añadirte una tercera cuestión que yo creo que también persiguen los capitalistas cuando invierten en nuevas formas de producción para aumentar la productividad es abaratar el precio de sus productos para desplazar a toda la competencia lo cual nos invita a un mundo absolutamente insostenible en el que podemos consumir algunas cosas que hace años pensábamos que no íbamos a poder hacerla de manera generalizada pero que cada día nos hace un poquito más esclavos solo es que para un momento no, no, no digo que eso en realidad esa es una de las claves si nos podemos poner un poco más no sé si filosóficos pero es que ahí has dado la clave con la naturaleza del propio capitalismo y con la necesidad no solo de poner el acento en redistribuir la riqueza recordemos que el capitalismo es la riqueza producida como capital y que no es una riqueza natural es una riqueza socialmente e históricamente determinada no en todas las etapas del ser humano se ha producido el mismo tipo de riqueza la riqueza producida como capital es la riqueza como aparece según se abre en la primera página del capital en las sociedades donde predomina el modo de producción capitalista la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías es ese tipo de riqueza lo que produce el obrero y no solo vale por lo tanto distribuir esa riqueza que por lo tanto como decías el capitalista está obligado a una competencia constante porque si no quiebra la empresa sino también poner en duda en el modo en el que se produce esa riqueza es decir y el modo en el que se produce esa riqueza tiene una finalidad muy concreta que no es satisfacer necesidades de la sociedad sino maximizar beneficios y como es maximizar beneficios necesita ampliarse constantemente para no caerse e intensificarse constantemente y poner a la venta cosas que antes no se vendían eso genera el mercado mundial eso genera la insostenibilidad y eso choca con los límites ecológicos de nuestro planeta así que no solo podemos reducir a distribuir mejor esa riqueza y por lo tanto redistribuir la capacidad de de contaminar todos por decirlo de una manera es que eso choca con los límites propios de la vida y ahí ese es uno de los retos que tenemos en el siglo XXI cómo producir de una manera destinada a satisfacer las necesidades humanas y que no choque con los límites ecológicos del marco que permite que vivamos a finales del siglo pasado la OIT ya afirmaba que el día había que dividirlo en tres partes ocho horas trabajando ocho horas descalzando y el desparcimiento personal aunque como tú bien has dicho ahora defender estas ocho horas es una una conquista y una reivindicación más actual más actual que nunca a mí me parece que esa idea la idea de que uno trabaja para tener tiempo e intentar ser feliz e intentar acceder a bienes culturales e intentar poder aprender a tocar un instrumento aunque no sea de manera profesional simplemente por el mero placer de 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 aportar en la vida de tener hobbies a mí me parece que hoy vuelve a ser una idea revolucionaria cuando es algo excesivamente antiguo están haciendo preguntas si quieres aterrizamos porque las preguntas a ver si las puedo responder porque yo pues claro que sí Jorge no pregunta un compañero que si fomentar la bicicleta en nuestras ciudades genera empleo hola Jorge te he perdido que si fomentar la bicicleta genera empleo esto es fomentar la movilidad en bicicleta que si genera empleo se me había se me había cortado hace años salió hay una noticia creo que lo publicó radiotelevisión española era y estaba basado en Francia que por cierto ha anunciado una inversión masiva en fomentar la bicicleta que ya podríamos hacerlo aquí y esa noticia la podéis buscar creo que era como digo radiotelevisión española que la colgo decía que por cada euro invertido en bicicleta retornaban nueve porque se mejora la salud y por lo tanto ahorras en sanidad porque se invierte en transporte público y por toda esa secuencia permite que se viva permite si es que en el fondo es vivir mejor es más eficaz vivir mejor de manera más saludable ahorra dinero y al mismo tiempo nos permite vivir y convivir mejor y por lo tanto generar también más más riqueza pero no solo con la bicicleta hay un estudio de Eurofound que dice que invertir el 2% del Producto Interior Bruto en vivienda en mejorar la vivienda tiene un retorno en 18 meses de ahorro ¿por qué? pues porque es una especie de avasos comunicantes si en Madrid por ejemplo según FOESA el principal el principal elemento de desigualdad no es ni siquiera el trabajo es la falta de acceso a la vivienda donde el 30% de la población está en riesgo de perder su hogar según Caritas si tú generas un parque público de vivienda alquileres asequibles y alquileres sociales ojo no solo para los más pobres sino también para el conjunto de la población como hacen en Viena no una política caritativa para los que no pueden hipotecarse y por lo tanto seguir manteniendo el negocio de los bancos sino para el conjunto de la población permites ahorrar dinero porque ahorras dinero en servicios sociales si tú permites si tú generas una alimentación saludable se introduces por ejemplo nutricionistas en la sanidad pública y en la educación pública generas un ahorro de dinero porque generas hábitos alimenticios que luego cuando los niños crecen los adoptan como propios y eso reduce la obesidad por ejemplo según la OCDE en España la obesidad el sobrepeso y las enfermedades derivadas como la diabetes y cardiovasculares en términos más allá de costes humanos por supuesto y costes productivos además y costes de vida genera un coste añadido de 30.000 euros 30.000 millones de euros al año así que vivir mejor de nuevo nos permitiría ahorrar dinero creo que esta lógica hay que aplicarla a todo a la bicicleta al ahorro energético al tema de la buena alimentación a la vivienda y por lo tanto invertir en vivir mejor no solo produce más riqueza sino que nos ahorra dinero que gastamos precisamente por las externalidades negativas que todo eso produce si respiramos mejor vamos a vivir más y vamos a ahorrar dinero en sanidad si comemos mejor y enseñamos a los niños desde pequeñitos a que beber agua está bien a que se come comer verduras legumbres y una buena alimentación y no lo que hace la comunidad de Madrid que es inyectar veneno a los niños durante 40 y pico días como lo que está haciendo Ayuso pues recordemos que la mala alimentación mata más que el tabaco es decir que es una es una puta barbaridad lo que está haciendo es que es es que es una negligencia a un nivel que 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 es incomprensible si tú generas la mala alimentación insano estás condenando a esos niños a vivir peor a tener menos oportunidades en la vida y esto además siempre pasa lo mismo se solapa hay más obesidad más contaminación sufren más contaminación cuanto menos ingresos tienes en los barrios más populares peor lo pasan y más sufren todo eso y al revés cuanto más ingresos tienes más fruta comes más se utiliza la bicicleta entonces lo que hay que hacer no es identificar o la bicicleta eso es una cosa de hippies que no sé qué o la comida es una cosa de de gente que tal no hay que hay que ir un poco más allá es ¿por qué precisamente eso no se puede extender al conjunto de la población? ¿por qué los niños de los barrios populares van a ser menos que los niños de los barrios del barrio Salamanca ¿por qué los niños de Leganés de Vallecas no pueden disfrutar del aire limpio no pueden disfrutar de una buena alimentación garantizada? eso es lo que hay que extender esas garantías para el conjunto de la población lo que decía un poco Marx decía si nadie pone en duda la libertad la cuestión es si se convierte en el privilegio de unos pocos o en el derecho de todos bueno pues se trata de eso de convertir el conjunto de las condiciones de la libertad en un derecho de todas las personas y para eso hay que remover los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad la precariedad la escuela segregada la mala alimentación porque no puede haber democracia si se permite la libertad de lo que impide la democracia y eso hay que tenerlo muy claro esa idea de no puede haber libertad para los enemigos de la libertad bueno pues eso sigue igual de vigente oye Jorge permíteme que rompa una lanza en favor de mis compañeras de servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés que desde el punto uno están ofreciendo comida saludable no solo a los niños a las niñas de Leganés sino también a los mayores que están en Soleray a las personas que más lo necesitaban por supuesto siempre habrá quien piensa que no es suficiente pero a día de hoy se están repartiendo miles de comidas en Leganés gracias al intenso de trabajo de Sara y de Eva que espero que estén por aquí viviéndolos y además viven en condiciones de colapso y de falta de recursos y demás y de precariedad que es vamos es que quería quería aislar con esto porque es verdad que se está haciendo un gran esfuerzo en servicios sociales que además se han recuperado las empresas que iban a hacer ERTE de comedores escolares y que por lo tanto como casi siempre las medidas tienen varios efectos positivos pero claro es absolutamente por mucho que trabajo que trabajen los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés es absolutamente insostenible que puedan dar de comer a todo el aluvión de gente que se va a quedar sin empleo y sin renta a partir de este momento es imprescindible garantizar una renta mínima hay que hacerlo se puede hacer o por el contrario tenemos que esperar y otra cuestión más añadida es incompatible garantizar ingresos mínimos con las políticas de pleno empleo empezando por lo primero creo que primero que hay que aclarar porque muchas veces en los medios y demás se confunden cosas una renta mínima no es lo mismo que una renta básica la renta mínima son rentas que están sujetas a determinadas condiciones que vive una persona condición de exclusión social eso muchas veces genera lo que se ha llamado la trampa de la pobreza que es decir gente que está en riesgo de exclusión social recibe una renta mínima que recordemos que en Madrid está denunciada por el defensor del pueblo por insuficiente y por incapaz donde solo uno de los de cuatro solicitantes o uno de cada nueve no me acuerdo exactamente accede a ella para eso todo tipo de trabas burocracias formularios para impedir derechos y acceso a ayudas el gobierno de la comunidad de Madrid Ayuso siempre pone problemas ¿cuál es el problema de la trampa de la pobreza? que en la situación actual conseguir un trabajo no te garantiza salir de la pobreza en España hay seis millones de personas que en el cómputo general del año ingresan menos que el salario mínimo interprofesional por la temporalidad por la precariedad etcétera etcétera ¿esto qué sucede? sucede que si tú recibes esa renta y te ofrecen un trabajo que dura seis días por ejemplo muchas veces la gente no va a querer coger ese trabajo porque si coges ese trabajo te desaparece la renta y si te desaparece la renta a la semana tienes que volver a hacer todo el trámite burocrático así que te le obliga a esa gente a quedarse en una espiral de la pobreza la renta básica que por definición y por defecto es universal e incondicional y universal quiere decir que la recibe Patricia Botín pero que la reciba no quiere decir que no vaya a pagar 100 es decir recibe una pero paga 100 y por lo tanto es un derecho universal que impide que se estigmatice a quien lo recibe la sanidad es universal Patricia Botín puede ir a la sanidad y está pensado para que cualquiera vaya pueda ir bueno pues la idea es financiarla de manera progresiva para que sea universal y sobre todo también incondicional es decir que en cualquier situación en la que te encuentres no esté sujeta a una condicionalidad y la sigas cobrando así que eso se establece como un derecho no solo sirve para reducir la pobreza que por supuesto sino también para aumentar el margen de la libertad lo que decía antes de poder rechazar la precariedad y esto obviamente es fundamental asociarlo a los servicios públicos y a una política de vivienda porque si tenemos garantizados los servicios públicos el alquiler asequible y una renta básica tenemos garantizados unas condiciones de la libertad mucho más amplias y un margen de decisión mucho más más amplio y lo que me decías de si es compatible con el pleno empleo no lo tengo claro aquí hay un problema a veces he hablado del fin del trabajo con ese libro conocido de Jeremy Rifkin del fin del trabajo eso nunca ha sido así es falso nunca antes como ahora no como ahora mismo antes del COVID-19 había trabajado tanta cantidad de gente en Europa tantos millones de personas el problema es que estamos avanzando hacia una especie de pleno empleo de precariedad y de miseria donde mucha gente trabaja en el subempleo lo que decía antes el trabajo no estandarizado autoempleado sin trabajadores etcétera etcétera mi pregunta más allá del pleno empleo es si somos capaces de generar unas condiciones donde todo el mundo pueda tener un tiempo libre garantizado y donde todo el mundo pueda trabajar aportando a la sociedad pero en condiciones de vida que no sean que no sean precarias y aquí es totalmente compatible repartir el trabajo con generar unos derechos de existencia de hecho se trata de trabajar todos para trabajar menos y ahí es totalmente compatible de hecho la reducción de la jornada laboral también la renta básica es una forma de reducir la jornada laboral porque te permite que las jornadas parciales imaginemos precarias temporales imaginemos que todo eso en lugar de estar impuesto se puede decidir es decir que uno decide tener una jornada parcial que uno decide un trabajo intermitente y que uno decide en libertad poder sacar proyectos adelante lo que decide lo que hace depender que eso sea precariedad o sea autonomía es quien decide esa situación si tenemos derechos de existencia garantizados puede haber gente que dice pues mira yo quiero trabajar a jornada parcial porque tengo a la vez un proyecto que estoy sacando adelante y necesito más tiempo libre te permite un mayor margen de margen de decisión y en ese sentido se puede repartir mejor el trabajo y además son medidas como derechos de existencia que no solo están pensadas para los asalariados sino que también incluyen a los autónomos porque un autónomo también recibiría una política de vivienda también recibiría una renta básica incondicional y por lo tanto le generaría un mayor margen de libertad en lugar de estar tan asfixiado como se encuentran en la actualidad eso creo que es un beneficio añadido a la mera reducción de la jornada laboral porque hay mucha gente que dice pues es que yo trabajo 20 horas a la semana y me gustaría trabajar más porque no me da no me da o hay gente que dice soy autónomo y esta política a mí no me dice nada porque yo no tengo jornada laboral yo 24 horas 7 días a la semana así que o buscamos políticas públicas que amplíen el foco y que por lo tanto se conviertan en derechos incondicionales de vida de existencia y no solo derechos laborales o si no nos estaremos dejando fuera cada vez más gente porque la reducción de la jornada laboral es mucho más fácil para grandes empresas que tienen mejores convenios y que tienen más capacidad de presión y de poder de negociación pero en un parque empresarial como el español donde el 90% de las empresas son pymes o micropymes y donde el 80% de las empresas tienen dos asalariados o menos y donde más de la mitad de las empresas no tienen ningún trabajador estamos dejando fuera a gran parte de la gente y por lo tanto es mucho más fácil como digo en grandes empresas si nos saltamos ese obstáculo y lo ponemos como derechos de vida entonces sí que estamos permitiendo a mucha gente poder reducirse la jornada laboral bueno esto se tonizaba hace décadas ¿no? hablaban de flex y seguridad se quedaron en la parte de flexibilidad y se olvidaron de la parte de seguridad qué curioso esto a menudo nos pasa tenemos que ir cerrando bueno hay que aplaudir joder eso es es un placer hablar contigo la verdad es que se me ha ido el tiempo teníamos que hablar de algún acuerdo por el empleo que queremos alcanzar en Leganés pero creo que se va a quedar para otra ocasión y lo comentaremos contigo decirte que es un placer hablar con gente que pone argumentos encima de la mesa en lugar de clichés insultos bueno aquí en Leganés la verdad es que está siendo complicado intentar buscar la unidad con el resto de fuerzas políticas es muy complicado y fundamentalmente con un partido popular que en lugar de ponerse en el lado de la gente de Leganés y defender a nuestro hospital Severo Ochoa y a nuestras residencias de mayores lo que hace es enredarse con un gobierno que está poniendo encima de la mesa con toda la humildad del mundo medidas que desde mi punto de vista son bastante avanzadas insisto mil gracias Jorge por estar con nosotros y un placer conversar contigo aporta bueno muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer y cuando queráis pues aquí estoy y cuando se acabe el confinamiento pues ya nos veremos por Leganés eso es verdad todo vez que se acabe de la humildad de la humildad a la humildad la humildad y le